El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzó en el estudio de la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para declarar la invalidez a tres artículos de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México. Las y los magistrados del máximo tribunal del país expusieron diversos argumentos que enriquecieron el análisis de los artículos 25, párrafo 2 y 26 y 34 de dicha ley. En la acción de inconstitucionalidad se argumentó que estos artículos vulneran los derechos de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia. En un respetuoso acercamiento institucional, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, acudió a la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte donde se discutió la Ley de Extinción de Dominio. Yo creo que lo importante es que están claros en que sí hay una violación de derechos humanos y se deja como está actualmente el instrumento. Luego de que se desahoguen otros importantes asuntos para la vida democrática del país, las y los ministros de la Corte continuarán el análisis de la Ley de Extinción de Dominio con el propósito de emitir un fallo donde quede plenamente garantizado el respeto a los derechos humanos. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas.